Bueno chicos, tenemos el nuevo jugador del mes de la Bundesliga, en torno a 45-50.000 monedas, ¿vale? Pero antes que nada, lo más importante es que si quieres ganar gratis un One to Watch ahora mismo, ¿vale? Justo cuando estéis viendo este vídeo, a no ser de que sea tarde, así que si no tienes la campanita o tal, dale caña. Puedes darle aquí abajo, donde estamos en directo, en Twitch, y vamos a sortear ahora a las 6 de la tarde. Si estás viendo antes de las 6 de la tarde, del día 16, horario español, pues ya es tarde. Pero a las 6, vamos a sortear 4 One to Watch para suscriptores en Twitch. Y tienes que ser eso sí de Europa, porque los códigos que me dio EA son de Europa y de Play 4. Así que si eres de Europa, de Play 4 y quieres ganar un One to Watch, vamos a sortear 4 ahora mismo aquí abajo en el canal de Twitch. Así que bueno, también un salseo, bueno salseo y tal. No salseo, sino simplemente que Food Champions se ha retrasado durante 24 horas. Parece ser que había problemas y demás, pero bueno, 24 horas se retrasa. Luego además, este Kramaric, como os decía, jugador del mes de la Bundesliga, el cual ronda, pues según he leído, de 45, 40, 50k, más o menos por ahí. Entre 40 y 50.000 monedas, según dicen, porque piden un IF medio 84 y 75 de química y un jugador de la Bundesliga. No tiene malos números, o sea, si no es muy rápido este Kramaric, decirme en comentarios si os lo vais a hacer o no. 4 de pierna mala, 4 de filigranas. Tiene 87 de agilidad que no está mal, 87 de equilibrio, tiene resistencia, bueno, aceptable, pero sobre todo buen tiro, 90 de finalización, 89 de tiro lejano. Y de lo malo, de lo malo tiene más aceleración que velocidad, porque es importante en este año que se nota tanto cuando un jugador es rápido, sobre todo en la aceleración. Así que bueno, de lo malo tiene más aceleración del ritmo que pone la carta. Eso sí, luego velocidad no mucha, pero la aceleración que es lo importante para los desmarques y tal, que están bastante chetados este año, pues bueno, no está del todo mal. Tiene además 4 estrellas de pierna mala, 4 estrellas de filigrana, lo cual está bastante top. Y también, hermanos, también importante, tenemos ayer puso el Everton esta imagen con Jamesito. James Rodríguez es jugador que va a salir en SBC, se supone que el día de hoy, porque hoy salen los nuevos One to Watch, ¿vale? Así que durante el día de hoy con los nuevos One to Watch tendremos, se supone que James era el jugador de SBC. Aún queda por saber el jugador de objetivos. Y también, importante, el día de hoy puedes conseguir el EVE gratis ya. O sea, bueno, conseguir, conseguirlo pudiste conseguir si jugaste el día 9 o antes, tanto con la Standard como la Champions, con la Ultimate y demás. Simplemente, si jugaste a FIFA 21 el día 9 de octubre o antes, o sea, el día de salida o antes, simplemente abrir FIFA Ultimate Team ese día o antes, desde la consola, sin contar el acceso anticipado, sino desde tu juego comprado, pues el día de hoy a las 7 de la tarde deberían de darte un EVE. Y también se rumorea, esto no es oficial porque en su día dijeron que era el día 23, pero también se rumorea que puede que hoy también nos den todas las recompensas que conseguimos en FIFA 20 en los objetivos del pre-season. Dijeron en su día que era el día 23, pero según han filtrado, parece ser que durante hoy hasta el día 23 va a ser cuando se reclamen, o sea, a partir de hoy hasta el 23. Esto no es oficial, pero lo he visto a muchas fuentes, entonces podríamos tenerlo. Eso será a las 7. Así que nada, si quieres ganarte un One to Watch, si eres de Play 4 y eres de Europa, pues oye, para suscriptores tenemos aquí abajo un sorteito que estamos ahora en directo, así que dale antes de que sea tarde. Y nada, esto es lo que tenemos por hoy. A las 7 habrá otro vídeo, obviamente, con lo que salga ahí a las 7. Los nuevos SBC, los nuevos One to Watch gratis. Veremos a ver si nos dan el EVE por fin y no se retrasa igual que el Full Champions. Pues también lo tendremos. Y nada, hermanos, como siempre, suscríbete. Y importante darle a la campanita para enterarte de todo, todo, todo que os lo traigo siempre al instante. Y nada, nos vemos a las 7 con otro vídeo, hermanos. Adiós.